Bueno, se sigue aquí el bloqueo de la Glorieta Silo de Visible, Silo de Visible para el mundo entero. Hoy, miércoles 28 de marzo de 2021, estamos en el paro. Estamos esperando que venga la gente de allá y de aquí nos vamos a ir para arriba. Pero si quieren ir hasta allá para caminar de allá. Son las 8 de la mañana, la gente cumplió con la cerrada de la rotonda de la Glorieta Silo de Visible. Un éxito pues, el inicio de esta gran marcha acá y bloqueos en Silo de. Porque Silo de resiste, Silo de Visible para el mundo entero. Estamos acá, puede tener este bloqueo. Y esperando que la gente suba de unidad deportiva para marchar por la 44 hacia la autopista. Después sube por la 39 rumbo al parque de las banderas y después ahí hacia el campo. Este Silo de, Silo de Visible para el mundo entero. Esta expresión popular, la gente va bajando, la gente va ataponando. ¿Qué va, Rigo? ¿Qué va, Rigo? ¿Rigo? Ahí va bajando más gente, si lo ves. ¿Bien o qué? Bien, 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 bien Todos se van a mover en la moto ¿Cómo es la cosa, Rigo? Sí, ya viene más gente, ya viene la barca Bueno, ya viene la otra gente, ¿no? Ya viene, bueno, ¿qué o mi bien? ¿Quieres o qué? Aquí ya Desde las seis, como siempre, hasta nos robamos todas las cosas a la puta y era ahora Sí Íbamos a la taberna ya Ahí viene, ahí viene la barca Y ya viene una señora que dijo que aquí había bebida el mío, cabrón Déjale ir el mismo, el día que nos dieron, ya no le dieron a control, después nos la iban a esperar todo Bueno, como que te chiquiticalas No, 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 ya viene el cómoro y el berraco Bueno, ya va bajando la gente Con la actividad cultural, la actividad Acá, acá en Siloé Siloé de la calle, Siloé resistiendo, este es Siloé de TV para el mundo entero Y aquí la gente va bajando Rujo Porque la gente ya no aguanta más Bien Ah, bien, bien Claro, vamos allá Bien, ok Bien Bien Unos buenos corretos Llevo el barco Quiero bailar ¡Hero bailar! ¡Hero bailar! ¡Este es el grupo! ¡Hero bailar! ¡Hero bailar! ¡Hero bailar! ¡Hero bailar! ¡Hero bailar! ¡Hero bailar! ¡Suscríbete y activa notificaciones!